Fue en este barrio, en las intersecciones de calle 20 de Julio y Picheuta, donde una bala perdida que ingresó por esa media sombra terminó con la vida de esta joven. Mariana Domínguez tenía 28 años y celebraba los primeros minutos de la Navidad del año pasado. El reloj marcaba pocas horas transcurridas de la noche del 24 para el 25 cuando la tragedia enlutó a su familia. A pesar del tiempo recurrido, a pesar de los peritajes, a pesar de las idas y las vueltas, hoy se realizó la segunda reconstrucción de este caso. Un aperito aportada por la parte, lo que busca determinar es la trayectoria de la bala. Una 9 milímetros que terminó con su vida. Pasaron siete meses desde que una bala perdida terminó con la vida de María Domínguez. Estaba con su familia celebrando la Navidad cuando el proyectil impactó en su cabeza y la mató de manera inmediata. Siete meses sin respuestas para una muerte tan absurda como dolorosa. Pero su familia sigue tras la búsqueda de la verdad. Por eso, este lunes se realizó la segunda reconstrucción en la vivienda donde todo ocurrió. Lo que nosotros buscamos es corroborar desde dónde provino la bala que mató a Mariana. O sea, alguien disparó desde algún lugar y entonces queremos determinar con mayor precisión si coincide la información que ya está en el expediente o no. Y además se va a hacer una planimetría que no estaba en el expediente. Hasta ahora, el único dato que tiene la familia de Mariana es que la bala es calibre 9 milímetros. A partir de ahí son todas especulaciones. Por eso, se solicitó la presencia de un apedito para poder determinar con mayor precisión las posibles trayectorias y el radio desde donde pudo haber salido el disparo. En la primera reconstrucción se determinó que el disparo pudo haber salido de la esquina de la comisaría 27 de Bodo y Cruz. En el momento, ¿qué información hay? ¿Qué podemos decir? Nada. Que es una bala 9 milímetros. Que la pericia, la primera reconstrucción es que proviene de la esquina de la comisaría 27. Bueno, lo que queremos determinar es si es efectivamente de ese lugar o si podemos ampliar el radio de que puede haber proviene. La familia espera que se determine el origen de la bala, ya que es el calibre utilizado por las fuerzas de seguridad, pero también muy presente en hechos delictivos. También esperan que se aclare lo que ocurrió en la comisaría, porque no se pudo obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la dependencia. Las 9 milímetros las usan las fuerzas de seguridad. Lo que vamos a determinar, como la pericia nos circuncribe a la comisaría 27, las armas peritadas no han dado resultado positivo. Lo que no quiere decir que no hayan existido otros agentes policiales en el lugar que no los podamos tener identificados al día de la fecha. Las cámaras de seguridad no están. En la comisaría están las cámaras de seguridad. Y al momento que nosotros tomamos la representación de la querella, las cámaras ya no se habían podido tomar. Esa prueba para nosotros era trascendental, porque si salió de una comisaría o de por lo menos lo que se marca, las cámaras de seguridad en este caso eran muy importantes. Gracias.